Hola que tal zagalillos y zagalillas, bienvenidos además a mi canal, seguimos en la fase promo de League of Legends Empezamos con Pantheon Top, bueno empezamos no porque ya hemos tenido una partida Pero bueno, seguimos con Pantheon y vamos a empezar la partidita Nos toca contra un Darius, así que vamos, vamos para top Vamos para top Tenemos a Fengen Jungla, Cartus en mid y abajo Hanna y Vayne He dicho de todas las maneras posibles yo creo, ninguna bien Pero bueno, tenemos en el equipo contrario como ya he dicho a Darius en top A Lissing Jungla, Leona y Realbot y Kasadin en mid lane A ver que podemos hacer contra Darius Vamos spamear lanzas, vamos a cocer a lanzas Mirad la velocidad de movimiento que tengo ya, vamos a empezar por la pasiva de Janna o Hanna Hanna Montana Jajaja, jajaja, chistaco Una FK, una FK, una FK, una FK, bien AFK en promo game Yes Vamos al vídeo, venga Ahí está Pantheon Mira, que muscolotas Oye, está mazadísimo eh Aún la puta madre de Pantheon Lo cagó así Nació así Pantheon Nunca sé por qué Pantheon no tiene cara, no sé si lo pone en la historia o algo Bien, ya está aquí Vamos a dejarle La mate Mátalo Oh my gosh Sopro, sopro zack Ahí tenemos a Darius La mano de Noxus Frente a Pantheon espartano ¿Qué le pasa? ¿Hola? ¿Señor? ¿Estaba durmiendo? Yo he tenido que despertar Estaba durmiendo en mi cara, oye ¿Tú crees que esto es normal? Ododo, ododo, ¿qué le pasa a esto? Me cago en 10, no lo hagues eh Me cago en 10 y en 11 y en 13 Si hace falta Venga, el lío Va a surgirnos el Celestune Hola Darius No, Darius ¿Por qué me quiere matar? No, me maten, no me maten No Muere, Darius Muerte Vamos Vamos, Pantheon Pantheon from Hell Ja, 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 ja Bien hecho, bien hecho Vamos a Mátalo, mátalo, mátalo Mata ese, ya ese Me cago en 10 Me cago en 10 Vámonos, vámonos Todo es peligroso Todo, aquí hay gente muy peligrosa eh Báyanse Gente muy peligrosa Aquí hay gente muy chunga Muy mala Vamos a hacer Tabby Tabby Compramos más potis Y compramos unos wards Vamos a comprar uno de estos Que tenemos pasta Y dos de estos Y vamos a La, 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 la top ¡Oh! Ahí viene Ahí viene Ahí viene Zack ¿Le da la cabeza? Oh, my gosh Oh, my gosh Oh, my gosh Oh, my gosh Oh, pro Oh, pro, so, pro 6-0 Madre mía Bot está haciendo la delicia del respetable Vamos, vamos, vamos SS Ahí está Vamos a matarlo Uy Era chungo matarlo Hay que arriesgarse Vamos a poner aquí un guard Mira No No, please Toma Su puta Te voy a peinar a lanzazos Toma lanza En la tez, en la faz No me gusta esto a niveles bajos Madre mía, la que están dando ahí abajo Toma esa Bien, bien Estamos aguantando bien a Darius La verdad es que Panteón yo creo que puedo contraer fácil No me des más Coño Pesado Un tío plomizo y zamarro Eres un zamarro, eh Zamarro Toma No Lishin Lishin, no Huye 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 Opa Que me das Eh, OP Flash OP Flash Vamos a ir para acá a ver si podemos coger experiencia No nos llega, no nos llega Aquí, aquí, aquí no llega Tenemos 15 Nos vamos muy bien De farm Vale, vale, vale Viene Zack, viene Zack Viene Zack el peligroso Zack Zack que lo tengo aquí Míralo, míralo ¿Dónde está? Ala, ala, ala Zack ¿Qué haces loco? Te vas a morir, te vas a morir Don't be greedy Buah, se va, se va, se va Bien, 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 bien Me he comido, me he jugado a un suicidio Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada He sido un poco greedy, como se dice por aquí Vamos, que se me ha, que me he empalmado Para que nos entendamos el lenguaje coloquial Pero, da igual Venga Oh La han matado ¿Qué hace Kartus? Oh, Kartus Kartus, Kartus Kartus ataca Yo no estoy mirando mi línea Madre mía Kartus no ha muerto todavía Ahora Muy mal, muy mal Un ultima payabón Asesinato doble Bien, tenemos ya a Darius Tenemos a Darius ya Me han cogido, me han cogido Puta Bien, lo tenemos, lo tenemos ahí Montacer que es otra vez Darius Ya tenemos ulti No, otra vez no Cago en 10 Esto no puede seguir así Vamos a ir a cuchilla negra Lo primero porque Nos va a dar vida y daño Y la penetración de armadura Claro que está Y vamos a comprar otro ward De estos, de bonitos Morados Y bueno, de momento La promo va bien La promo va bien Pero estoy siendo muy empalmado Estoy empalmando mucho Que no me entero Opa, opa, opa ¿Qué pasa esto? Ha traído Potis en notas Pero muchas Así que a lanzazos Vamos a dejar de pusear Madre mía Que mal voy De farm No sé qué Me está pasando Si yo de costumbre Soy algo menos malo A este fuera Vamos a recuperar algo De farm Porque si no Bien Madre mía Están remontando Ahí está Si se queda sin potis No le quedan Pues nada A lanzazos Eso para ti Eso para ti Y eso para ti Y eso Su puta madre Ahora sí Madre mía Le he dado un cocón Bien, ya tenemos Para el embrutecedor Vamos a comprarnos También esto Falta un poquito Pero bueno Mientras nos curamos Lo conseguimos Y volvemos a A top Vamos a top Venga Me ha hecho un buen quiebro Del ulti O lo he tirado yo muy bien Una de dos Pero creo que Que es lo primero Bueno Sigamos A ver como van Tres cero Tres cero Tres cero Tres dos Cinco Madre mía Van muy bien Van muy bien A ver cuántas potis ha traído Hoy nuestro amigo Darius Oh, ninguna No es posible Sigue a nivel 6 Así que no lo estoy haciendo muy mal No lo estoy haciendo bien Pero no lo estoy haciendo muy mal Vamos a seguir lanzazos Lanzazos Lanzazo Lanzazo Por favor Darius Inservible ya A la farmear Estamos recuperando el farm Bastante bien Dice que Minion bug Va bien Va bien Va bien la cosa Va bien la cosa Puede ser que hasta gane y todo No me interesa pusear Porque Mira el Lixin Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Me pillo Estaba claro Da igual Que mal Que mal Que mal Que mal Lo he hecho Pero fatal Que mal Que mal Lo he hecho Mira, 30 de oro gratis Vamos a seguir farmeando porque vamos muy mal de farm Y ya quedaría esta con menos nivel, tiene 20 minions 22, pues vamos a aprovechar He vuelto a traer un guard rosa pero creo que ya no hará falta Pero bueno, mejor que un guard normal siempre es Muere Darius sigue sin venir Mira Lee Sin Mira de aquí Lesin Zagal Más cachanclas Tobio Tordo Puta que te parió Ven aquí, hombre Ven aquí Zagal Más no tocan a mí las pelotas Mira ya, hombre, un poquito de decencia Humana, por favor, hombre Madre mía Qué desecho Eres un desecho Bueno, ya va valiendo El buco de corazones Al principio es que ya lo he dicho No me gusta subirlo mucho Porque, bueno, contra Los minions no hace mucho Pero luego ahora contra los campeones sí Aunque si vas panteón full daño Te conviene tener el buco de corazones Hombre, te conviene aunque no vayas full daño Pero Me habéis entendido Perfectamente Que no sois tontos Que lo sé Bien, bien Vamos al lío Como recordáis Llevo una perdida Y bueno, esta que está por ver Oh, Darius Darius, no queme No queme Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me escondo Me salgo Me escondo Me escondo Me escondo ¿Para qué? Me escondo Me voy No podía 6, 4 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a comprarnos Vida Esto Oye Oye, para no llevar nada Y lo que mete Qué cosas Tiene el LOL Oh, open flash Open flash Este, este Tamiz Oh Que pro Darius Van busca de cartas Darius Avanza Illichin viene A ayudarle Y ahora vengo yo también Avanzad 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 Que caigo yo Mísil Ultratumba Madre mía Ven aquí Ven aquí Toma Ya vienen mis compañeros Ahí está Ahí está Ahí está Y ese Oh Ah, no le llegó No me cazó Vámonos Aquí ¿Qué está ahí? No seas malo Dragon, dragon, dragon 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 dogma Oh Salgo por aquí Vale El 6th trio El 6th trio Ha sido clave Hello I don't care I love it Vámonos a base Corre 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 Caballito Que viene Casadín El maldito Ah Que viene Vale, vale Vale, vale Relajémonos Todo correcto Vamos Vamos Hace mucho Hace mucho que no jugaba Panteón Pero bueno Oye No estoy tan oxidado Como pensaba Oh Pero llana Madre mía Pro Váine Caigo yo Como un misil No, 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 no Ni que coña Opa Ya el primero que pillado No me jodáis Ah, este lo pillo Ah, este lo pillo Madre mía I wanna be The very best That no one ever was To cut the mold Is my real test Venga, corre Que gilipollas Que gilipollas Lo iba a cazar Lo iba a cazar yo Baron, no Motherfuckers Vamos al Baron No mames Güey Yo tanqueo Opa Lagazo style Ala Se lo ha comido Vamos a matar aquí Oh Prolishing Se lo va a cargar Estoy viendo Estoy viendo Que poder Que Que todo Se voy a quedar yo Como un meteorito No te preocupes Madre mía La que has liado ahí Barón Madre mía Madre mía Que masacre Opa Madre mía Ala A pastar Sabes A pastar 15-5 Ala Good game Well player Madre mía Pues la primera victoria De la promo Si Nos faltan dos Y solo podemos perder Una más Recordarlo Así que Lo tenemos difícil Pero no imposible Así que muchas gracias Por ver el video Like favorito Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Y adiós Más Fatme Esto es Madness Madness S ¡Bis! ¡Ich! ¡Warte! ¡Bis! ¡Ich! ¡Warte!